¿Qué es Europass? Europass es una página web en la que primero de todo hay que registrarse, es decir, crearte tu propia cuenta con tus datos personales. Está todo guiado y te ayuda a crear la carta de presentación, a mandar solicitudes y a hacer tu propio currículum. En Europass recibirás algunas sugerencias de voluntariados y empleos, etc. por toda Europa. También puedes buscar la información que te sea necesaria. Europass, regístrate. ¿A qué esperas?